Hey, this is a remix, bullet boy, ADN, grow, dice Estoy de fita mientras ella duerme, estoy, aunque ya nadie quiera verme Destroy, lejos de los hate, destroy, fuera de ese game Estoy de fita mientras ella duerme, estoy, aunque ya nadie quiera verme Destroy, lejos de los hate, destroy, fuera de ese game Estoy, fuera de moda, ok, soy toy, pero no soy yo, ok, so good Miro su culo mover, oh bro, no sé qué hice ayer Oh sí, yeah, mami no te hago la pilla, muevelo y ponte la pila Yo sé que hacen la fila, para llegarte bebé Cómo lo hace, yo no sé, contigo yo solo quiero beber A la mañanita yo quiero volver, llevarte a tu cuarto y luego coger Esa morena a mí me llama, quiere volver a estar en mi casa Má, pero dice que no me ama, solo nos sacamos la gana Estamos rompiendo el party y estamos tranquilos No estamos volando, solo caemos con estilo Este flow que más pesado, darte cuenta, va por kilo Ten cuidado con mis barras, son dacas de doble filo Querían un dembow, acá lo tienen Desde Chaco, Barranquera, rompiendo los exponentes Para que muevan la nena, para que muevan los nenes Ya rompimos todos negros, nos vemos el año que viene ¿Qué te parará si compras? Tenemos dos para comprar Este estilo es muy pesado, no los kilos valen más Mueven más, te tapas, botellas para brindar Que nacimos en la calle y la calle nos morirá Y la calle no morirá Y la calle no morirá ADN, bitch, incultos clica Representando a la city El remix Crow SSJ Estoy con la cabeza perdida, no sé dónde voy Seguro que fue culpa de ese licor Y nunca fisura, pero siempre destroy Y mi mente en descanso, pero las texten on Ya sé que ti volao, del filme reventao Rodándoles el gusto a lo mal acostumbrao Y no es por ego, soy el king del juego Y ahora tomo un golo, el cuervo está prendido fuego Nego, somos la real shit, bitch Y no nos superan ni copiando la skin Si, mira como pego, que ya me dicen Bruce Lee Todavía no la pego y ya me da paja subir Ey, todas esas perras ahora sac my dick Se giran la botella, ya no sé cuál elegir Sin lujo y presupuesto, andamos con lo que hay Los putos más incultos enseñándote Estoy, despierta mientras ella duerme Estoy, aunque ya nadie quiera verme Destroy, dejo de los hate Destroy, fuera de ese game Estoy, despierta mientras ella duerme Estoy, aunque ya nadie quiera verme Destroy, dejo de los hate Destroy, fuera de ese game Yo, this is the remix Pugtos crew Incultos clica Por el boy ADN Y, ha Gro SSJ Duh Playtime's all I hate l'intensin' I hate l'intensin' Gracias por ver el video.